Solo una última consulta, ¿le deseas lo mejor a Pedro en su nueva vida? Claro que sí, por más cosas malas que las personas hayan podido hacerme, yo jamás... Yo estoy en el mejor momento, no tengo nada que decir, nada negativo, estoy disfrutándolo todo. Estoy feliz y la verdad es que he sido feliz toda mi vida y ahora aún más. Esto no lo va a pasar por agua tibia, de todas maneras ese tipo de cosas se tienen que denunciar y se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley, ¿no? Se tiene que dar su escarmiento como tiene que ser con la ley. Al vez de Fiorella estuvo con Leslie Moscoso y si recuerdan, y si recuerdan, a él lo empayaron con unas señoritas y las señoritas salieron corriendo de la...